Hey, escuchando radio mientras uno conduce, espérenme, me voy a orillar, mire la radio que vamos escuchando, mire, 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 105.3, 105.3 Vamos a ver, este, ¿cuántos se han preguntado alguna vez cómo es una radio por dentro o cómo se hace radio? Tengo curiosidad, vamos a llamar a la radio a ver si nos permiten ingresar, espérenme, ya encontramos aquí el contacto del señor locutor, mire, vamos a ver si la cámara lo logra ver, vamos a marcarle, llamando, 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 vamos a ver, vamos a poner en altavoz a ver qué nos dice este, tal vez no le debía la llamada, oiga, mire, contestó. Voy, voy, estoy ocupado, estoy ocupado. ¿Cómo estás, papucho chiquitriqui? Aquí, mira, escuchándote en la radio vos que estás bueno el de Génere, y este, bueno, de hecho aprovecho que te estoy filmando, estoy filmando la llamada. Te cuento de que me estaba preguntando cómo es esa radio, no sé si vos me dejas llegar a tu radio en este momento y ver cómo se hace radio vos. Sí, claro, dale, venite, solo déjame que arregle aquí, que ordene, porque estoy en un solo desmadre. Oiga, oiga, el baboso. Va, este, ya te llego por ahí. Dale, me traes un prequita, lo que siempre traes. Oiga, el goloso. Vaya. Va, mire, Díaz Natán nos va a recibir en la cabina de la Soda Estéreo, así que, eh, todos los que se preguntan cómo es esa radio, vámonos, vámonos, vámonos. Lo voy a llevar de gratis, le voy a pagar la entrada al estadio. Oiga. Pero que huele la chica por ponte en medio de la turba. Vaya, este, por aquí, mire, por aquí, yo creo que la Soda Estéreo es por aquí, mire. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está la Soda, mire, ahí está la Soda Estéreo. Vaya, nos encontramos, mire, allí, allí es Soda Estéreo. Allá arribita, venga, venga, para ahí vamos. Y este, Díaz Natán quiere, es delicado, siempre me piden un jugo de naranja de los que siempre me trae, dice. Así que, por aquí nos encontramos con la seño de los, mire, ella me dice que no quiere que salga ahí. Aquí están los juguitos, mira, fuera de la Soda Estéreo, ¿cuánto vale, enseño? 1.25. 1.25, mire, juguito de naranja. Si usted quiere echarse uno, ahí está la seño. Aquí la va a encontrar, todita las mañanas, por la Soda Estéreo, en la entrada de la colonia Bella Santa Ana. Así que, estamos pidiendo el juguito que nos pidió el señor. Vamos a ir a ver cómo se hace radio. Mire, este, este Díaz Natán me sale, me sale con lujo el bandido, cuando vengo a la radio, siempre me dice traerme un juguito. Así que vamos, vamos a entrar. Para quienes no conocían la cabina de Soda Estéreo, pues acá está, mire. En la entrada, sobre el bypass, en la entrada hacia Bella Santa Ana, mire. Aquí tenemos la cabina de 105.3 FM. Buenos días, don Chamba. Buenos días. Mire, por aquí venimos curioseando. Con permiso, nos vamos a meter a Soda Estéreo. Adelante. Ahí está nuestro buen amigo Salvador Melar, el director de la Soda Estéreo. Digo que trabajando. Digo que trabajando. Mire, aquí le traigo un animalito, como siempre. Ahí está la pajillita. Para animarnos. Sí, ahí está la pajilla, para que agarre. Gracias. Con permiso, vamos a ir allá arriba a ver qué tal. Adelante. Bueno, gracias. Mire, están los diferentes locutores de acá de Soda Estéreo. Y a este bandido es al que venimos a buscar, mire. La más seco, entonces el bandido, mire. Vamos a ver qué tal. Vamos a ir a ver cómo lo hallamos. Ha echado llave el desgraciado, mire. Cinco minutos después. Soy Carlos. ¿Me escucho? Miren, qué bárbaro este señor. ¿Cómo estamos, papucho? ¿Todo bien? Espérate que me quede sin música. DJ Nathan. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Comerciales comerciales. Mire, pasa entretenido. Este, qué montón de juguetes el que tiene aquí este mes. Hay que estar pendiente, ya se acerca a Catarra. Hay que estar al pie del cañón con Catarra. O sea, que si yo quiero, ¿vas a ver todo el mundial vos aquí? Sí. ¿A qué hora van a transmitir los partidos? Fíjate que son algunos a las 3, 5, 10 y 12 del mediodía. O sea, 3 de la mañana, 5 de la mañana, 10 y 12, creo. ¿A quién le vas? Brasil, o perdón, o Francia. ¿Brasil o Francia? Mi primera selección es Brasil. Brasil. Porque, ¿en qué te basas? En la, en la... En el juego de años. O sea, Roberto Carlos, Cafú, Romario, Ronaldinho, Ronaldo, que fue mi jugador favorito. Sí. En eso. Pero no has visto el episodio de los Simpsons y en eso te está pasando. No, no lo he visto. En el que supuestamente Brasil es el campeón. Sí. Ajá. La predicción, pero es un camino bien difícil. Mira, pero los Simpsons adivinan vos. Ojalá. 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 Bueno, para los que no conocían cómo es una cabina radial, pues, aquí tenemos, ahí está. Me imagino que estás programando comerciales vos. Sí, estoy programando comerciales. Ah. En ese momento. ¿Qué programa se usa para...? Fíjate que nosotros, en la radio de acá de Santa Ana, creo que solo hay una radio que ocupa un programa diferente que es el famoso Radio 5. Y nosotros ocupamos Zara Radio. Entonces, en Radio 5 ya viene la pauta colocada, solo le das play y todo. Entonces, uno de nosotros es más mecánico, más manual. Tenemos en nuestro correo la pauta, casi toda la pauta, de todos nuestros clientes. ¿La pauta es con los comerciales? Prueba de... ¿Pruba qué? Prueba QuickPay. ¿Pruba QuickPay? QuickPay. Y ahí el bol va jalando, va arrastrando para... Vaya, imagínense. Seriamente frutas y verduras, no consumir azúcar, comida procesada o rápida, ni grasas... Pero lo otro, el tema, yo creo que el tema de Luis Chávez como a Bensito, el tema de Luis Chávez como a Bensito. South America, Australia, France, Germany... Radio Nacional. Villa Catar, el mundial a otro nivel. Tres pantallas digitales gigantes, del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Villa Catar, en Pasadena, Santana. Vive la experiencia. Bueno, señores, estamos en la mejor época del año. La canción es navideña, es Gracias a Vino. ¡Uy, uy, 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 mi negra! Sintoniza, soba estéreo, 105.3 FM. ¡Alcanza! Para los que no saben, todo lo que... Todo lo que ustedes escuchan, lo que pasa dentro de una cabina, pues... Ahí está nuestro buen amigo Diño, están preparando todo. Una, dos, tres computadoras. Esa me imagino que es la que retumba de los chats. Sí, ya se los voy a enseñar. Después de la canción que está sonando, tenemos por acá, ya en línea, alguien preparado por ahí. Los amigos de Vino Cordial que van a hacer como una entrevista. Y otros van volando. Bueno, señores, esa fue la canción navideña. Gracias al gentil patrocinio de Vino. Se siente ya la Navidad, ¡qué rico! Radio Soda Estéreo, Radio Soda Estéreo, 105.3 FM, 105.3 FM. La mamá de los bolitos, la mamá de los bolitos. Bueno, continuamos. Diez de la mañana, ya más diecisiete. Tenemos información muy, pero muy importante. Vamos a trasladar la señal del 105.3 directamente hasta la ciudad calera de Metapan. Allá tengo a mis buenos amigos. De Fersón. Porque hoy ha llegado el momento que platiquemos de Vino Cordial. Si vos estás sin fuerzas vitales, pasas de caído, tenés que tomar Vino Cordial, mi hermano. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natán? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los radio? Escúchate la mamá de los bolitos. Como tú ya lo dijiste, vamos a hablar de un producto ya de tiempo que es Vino Cordial. Bueno, hoy vamos a platicar de Vino Cordial y de todos los beneficios que este tiene para la salud nuestra. ¿Te encuentras acompañado el día de hoy? Exactamente, mi buen amigo, Natán. Estamos con el doctor Francisco Villarreal que va a informar cómo tiene y pueden estar tomando Vino Cordial. Ahorita te lo paso. Doctor Villarreal, qué gustazo. Muy buenos días, Doc. ¿Cómo anda? Hola, Natán. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Gusto estar realmente contigo. ¿Qué tal? Por acá, listo, Doc, para platicar y para que usted nos cuente todos los beneficios que tiene Vino Cordial. Claro, Vino Cordial, así como mencionaba nuestro querido amigo Noé, es un producto de antaño emblemático de nuestro laboratorio. Ha tenido ya más de 74 años y algunos alimentos, algunos productos mayores que te habrán conocido, habrán escuchado el doctor Jesús. ¿Qué tal? 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 ¿Quién te puso a bellaquear? Saludos, pingüí. Natán, ponerte en la calle. Me lo pidió. Viejos, saludos. Rayito. ¿Qué más? Flaca, baby. Yo quiero ganarme la pizza. Entra en el programa Tumba la Casa. Y si no entra, ponerme y tocarte todas. ¡Vienen! Ahora mismo él está buscando la canción que la muchacha acaba de pedirle. Va a estar en vivo. Va a estar en vivo. Va a estar en vivo. Estás escuchando El Relato gracias al patrocinio de Pastelería Van Van. Más. 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 Fue complaciendo la flaca. Qué buena, flaca, cómo vas? Qué pasó? Saludos para Christian Lara, Natasha, buenos días. Ponerte soy una gárgola. saludame a mesobo al negro y a chip y que andan de topando con el bicho nuevo échense agua bichos 10 de la mañana con 25 en la soda señores gracias al patrocinio de universidad francisco davidia santaana el mero mero reglajero de santaana estos solo son los que no he leído esperame vamos a acomodar la cámara ahí está esos son solo los que no he leído por el momento solo esos vaya y estos son en realidad todos los mensajes los que van hasta las 10 y media sé que es una cantidad exagerada de mensajes 6.24 el primer mensaje desde las 6.24 y estamos a las 10.27 y apenas bajan los mensajes de que hora apenas voy en los de las 9.44 como haces para complacer o sea trata de complacer rápido leer rápido y complacer rápido a quien vas a complacer ahorita ahorita vamos con la cristina cristian o sea cristian pero de cariño le digo cristina que dice la cristina dice natacha buenos días ponete soy un agargo le saludos a mesobo al negro y a chipi que se anda topando con el bicho nuevo saludos a los bichos van a ir en youtube claro soy una gárgola ya no le tema la oscuridad que dice acá gabi hola buenos días haceme el favor de poner las canciones déjale caer todo el peso suena bueno por acá sigo complaciendo pero antes siéntete fortalecido y con muchísimo vigor con el vino cordial de ferson el del águila negra 10 de la mañana ya más 30 relajero buenos días el whatsapp perdónenme pero está topadísimo todas las personas que escriben aquí a eso de estéreo llevan un registro y la persona que todavía no está registrada pues ahí están ingresando un ahorita aquí está en este nuevo y crear nuevo contacto y eso como para que se hace fíjate que es para que la gente se pendiente de nuestras promociones porque muchas veces tenemos promociones únicas y exclusivamente en el whatsapp de la soda ya sea por los publicuats o alguna otra promoción que vayamos a regalarle a algo a la gente entonces en teoría tendríamos que estar pendiente de los estados de whatsapp exacto exacto acabo acabo de escuchar ahí que vas a regalar pizzas vamos a regalar tres visors gracias a nadie estás fault all pero también como de los 10 esas en contar etc 10 se espera prácticamente para mezclar profesionales Sí, sí, la verdad que es. Ahí tratamos de hacer el intento. Ahí va, ahí va la mezcla. El relajo de Subestéreo es gracias a Taxi Privado de Occidente. Y por cierto, todas nuestras mezclas o todas nuestras canciones tienen que ir ensayadas. Todas, todas, todas. Todas. Y eso por qué? Porque para eso van los clientes. Al menos en mi turno, que tengo cinco patrocinios. Sí, todas las canciones tienen que ir ensayadas con las marcas. En este caso, acabo de escuchar una marca ahí que sonó que decías. Taxi Privado de Occidente. Esa es parte de mis patrocinadores en el relajo. Qué bueno. Que tú me prefieres a mí. Dos entradas de Sol General para este próximo domingo. Qué onda. ¿La compro y se la regalo o qué? Ustedes son los que mandan. Dos entradas para Sol General. En esas puertas estoy. Oiga, esa es una promoción. Recuerden que estoy regalando una camiseta. También es retro de Club Deportivo Fácil en mis redes sociales. Arroba DJ Nathan 1053 en mi Instagram. Para que pueda participar y ganarse una camiseta retro. Gracias a DJ Nathan. Así que vayas a mi Instagram. Conectados a tus éxitos. Este domingo que se viene también, tenemos la final de la Liga Nacional de Pútbol. La pregunta está de más, pero se lo voy a hacer a DJ Nathan. ¿A quién le vas para este domingo? Obviamente, el pasito. ¿Con marcador? Va a ser un marcador apretado, pero siento que ganamos 2 a 1. ¿Un 2 a 1? Empezamos perdiendo. ¿Crees? Sí, puede ser que sí. Pero también hay un factor que si empezamos perdiendo, Jocoro se cierra y ahí la Carlito. La Carlito ya se imagina la que va. ¿Está bien? De ser posible que el pase traiga la copa de este domingo, ¿a cuánto llegaría? A 19. 19. Siendo siempre el máximo ganador. ¿Cuánto lleva ahorita? 18. 17 más 1. No, 18 no. Oye, no hay problema. Oye, no hay problema igual. Cada quien ahí es libre. Ey, se nos viene la final Club Deportivo Vasco contra Jocoro. Yo quisiera ir usted. Yo quisiera ir, la verdad. Reglame una entrada a vos, Chele. ¿Qué más de remesas? Este bar ni una. ¿Qué más de remesas ahí los que están suscritos? Pues sí. Me gusta al portal Pizza. ¿Quiero ver? Ajá. Sí, el portal Pizza. Ok. Aquí está. El portal en Facebook. Tiene que darle me gusta. Tiene que tomar una captura. Y me lo va a mandar al WhatsApp de la radio. Ok. Segundo. Tiene que irse a Instagram y seguirme. Arroba DJ Natal 1053. Tomarle una captura que me sigue y me lo manda al WhatsApp de la radio. Y por último. Oiga bien. Por último. Tiene que escribirme su nombre completo. Y con gusto está participando. Así que para los que querían la pizza. Váyanse a Facebook. El portal. Denle me gusta. Tomen captura. Váyanse a Instagram. Arroba DJ Natal 1053. Tomen captura. Y me las mandan al WhatsApp de la radio. Tomen captura que me sigue. Y así usted es parte del sorteo de tres pizzas. Música. Definitivamente. Es un relajo. Buenos días. Quería saber cómo participaba para las entradas. Hasta la final. No estoy regalando entradas. En ningún momento. Todavía no estoy regalando nada. Si las regalo. Las voy a regalar en mis redes sociales. Natal quiero la pizza. Pero no me pones las capturas. No tengo Instagram baby. Vaya. Manten pues las capturas que sea. Ya sea Facebook o Instagram. Y si tienen las dos. Pues con gusto lo voy anotando. Anotada Mercy. Anotada Gabriela. Es un chorro. Anotado Oscar Nahum. Un chorro de mensajes. Lo que le llegan acá a la camina de Soda Stereo. ¿Qué más? Esa camisa yo no lo ofrezca. Que ya es mía. Dice. Diego Salvador Trujillo. Anotado. Jonathan Enrique. También. José Alexis Martínez. Playtest. Katia. ¿Qué más? Katia Yamilet Herrera. Estefany Alvarado. Te tengo anotada. Raúl. Con este. Que es el verdadero relajo en el occidente del país. Las responsabilidades. La familia. La situación económica. Cada día. Veía más lejos. Imagínese yo que pensaba que radio era fácil. Dígna. A veces tendría que ser pulpo. Miren con una mano. Tienes que estar controlando todos los botones estos. Y al frente tiene que estar leyendo mensajes y programando comerciales. Que es lo que está haciendo ahorita. Y ahora se te olvide las menciones. Ah. Y tienen las menciones. Esto tienes que hacerlo cada cuánto. Pues. Algunas que son dos por turno. Tengo un turno de seis. De siete horas. Entonces. En esas. Así como esas son tres. En esas son tres. En estas son dos. Hay unas que solo son una. Ahorita no vas a hacer ninguna mención. Ahora. Voy con esta. Voy en orden. Voy con Ferson. Y Roja Mina. Laboratorio Ferson. Así que ya vamos a tratar de grabar la mención. Y esto. Esto. La mención que él hace. Se graba en esta computadora. Porque esta va directo al. Al correo. De pautas. Al correo de pautas. Que es que lo revisa luego. Posteriormente. Lo revisan las marcas. Para verificar de que sí. Se está haciendo la mención de la marca. La cual le está siendo pagada. Exacto. Para la radio. Así que todo queda registrado. Esta es la que emite la señal. Allí se reciben los mensajes. Aquí están las pautas. Aquí pues son canciones extras. Y esta es. De aquí se reproduce toda la música que usted escucha. Bueno. No toda. Un 90% de la música pues sale de esta. Y este que está aquí. Creo que es el que emite la. Es un transmisor. Y emite la señal. Hacia la plataforma de internet también. Así que. Así es. Así es. Soy Estéreo. La mamá. De los Pío Píos. Yo tengo ganas de irme para el norte. Pero yo siento que fuera ruin allá. ¿Por qué no? Estando en el norte. Miren. Está este Natán. Tiene este volado. Miren. El aire acondicionado. Que lo mienten. Pero mirame. Los chiles. Ese es 22. Miren. Y a mí me están aplaudiendo. Créanme que me están aplaudiendo. Y yo me quiero ir para el norte. ¿Cuánto hay de temperatura? Fíjate que mi tía está en Canadá. Y ya está a menos 13. Menos 13. Y ya 22. Y me están haciendo así. ¿Cómo le hace? ¿Cómo no? Por eso siempre en las radios andamos con suéter. Por eso siempre. La mayoría de locutores. Siempre andan con suéter. En el espacio. Fíjate que yo estoy. Alguerizo me siento. Y hago. Está al lado. Para quien te quiere seguir en tus redes sociales. En Instagram. Arroba DJ Natan 10 53. Y en Facebook. Como Natan Izaguirre. Natan Izaguirre. Izaguirre con Z. Izaguirre. Izaguirre. Así es. Estaba dando una camisa. Por cierto. De paz. Ya no lo prescate. Déjame la mía. Imagínese. La vamos a sacar en el canal. Y ni siquiera una pieza del portal me va a regalar. Qué bárbaro. Qué natal. En pocos días es el mundial. Y aún no tienes tu camisa mundialista. No esperes más. Realiza tus compras o retiros desde 70 años. Tenemos que retirarnos. Gracias Natan. Porque nos diste chance de venir a conocer. O que la gente conozca un poquito más de Sob Estéreo. Gracias. Gracias. Ey. Suscríbanse siempre porfa. Suscríbanse. Y escúchenme de lunes a sábado. De 6 de la mañana. A 12 del mediodía. El sábado. ¿Qué es lo que hay? La cantina con DJ Natan. La única estación en el occidente del país. Con 3 horas así de música. Para que ustedes se las echen tranquilito en casa. Disfruten y todo. Está bueno. Chau. Ey. Un gustazo. Gracias a ti Natan. Nos vemos. En la próxima. Chau, chau. A ver cómo va el papa. Hola. Hola. Y así es como se produce radio acá en Santa Ana. Gracias a los amigos de Sob Estéreo. Que nos dieron chance de venir a grabar un poquito. Acá en cabina de Sob Estéreo. Nosotros nos vamos. Así que si a usted le interesó el contenido. No está chamba. Miren. Está solo en la oficina. Si a usted le gustó el contenido. Y quiere conocer un poco más de nosotros. Por la invitación que se meta. Aquí. Aquí. Aquí abajito. Está suscribirse. Denle a me gusta. Comente. Y comparta. Que eso. Nos ayuda muchísimo. Miren. El tronco móvil de DJ Natan. Si usted viene de Metro Centro. Hacia la único. Aquí está. Sob Estéreo. La mamá. De los puñitos. Nosotros. Nos vamos. Será hasta una próxima. Ahí está. Mi tronco móvil también. Y ahí está el DJ Natan. Miren. Parán. Ará. Qué bueno. Qué bueno. Fuimos a. Ahí a la cabina de Sob Stéreo. Y de igual manera. Nosotros seguimos escuchando. Fieles radioescuches del 105.3. Pero. El trabajo. Nos llama. Así que tenemos que irnos Ya saben, suscríbase al canal Active las notificaciones En todas, denle like A nuestro video Compártalo, que eso nos va a ayudar Muchísimo, necesito llegar a mil Suscriptores, mil suscriptores necesito De entrada Así que, a usted que me está Siguiendo en las redes sociales, pues gracias En Facebook, en Instagram Ya tenemos TikTok Y por supuesto el canal de YouTube Todo aventura y turismo interno Vamos A ver que sale